De Solidworks también se dice que es un modelado sólido y este es un concepto un poquitín capcioso porque normalmente cuando nosotros pensamos en un objeto sólido, por alguna razón, primero que nada pensamos en algo tridimensional y no necesariamente, o sea, aquí en la parte, o bueno, lo que nos referimos con que es un objeto sólido no necesariamente que sea en tres dimensiones, porque hace muchos años cuando empezaron las primeras computadoras ya se podían hacer objetos en tres dimensiones, pero eran vectores alguna vez, a lo mejor también ya llevaste en cálculo, en álgebra, o en alguna cosa así lo que es cálculo de vectores en el espacio, que te dan los puntos X, Y, Z, o te dan la pendiente y pues a partir de allí tienes que hacer que la matriz de la suma y no sé qué de vectores y pues bueno, seguro pues eso alguna vez lo viste y a lo mejor lo odiaste pero bueno, o sea, se pueden hacer vectores en el espacio que al final estos vectores, aunque están en tres dimensiones el vector como tal no tiene tres dimensiones, o sea, es, pues, ¿cómo es? ¿escalar? no, no, escalar no no, no me acuerdo, o sea, total no tiene volumen, no tiene área, no tiene nada, nomás es una línea entonces, hace muchos años, pues, conforme se fue desarrollando la tecnología pues se trabajaban con piezas que eran tridimensionales, pero que no tenían volumen entonces podías ver lo que era el objeto, algo así, lo podías girar y manipular y todo pero, pues, al final ya luego saber si lo estabas viendo desde arriba o desde abajo pues medio te confundías y también cualquier cálculo de área o de volumen, pues era hacerlo prácticamente a mano ya con el avance de la tecnología y con programas como Solidworks pues ya se trabaja lo que son objetos sólidos o sea, siguió avanzando la tecnología después lo que se tenían eran objetos como superficies por ejemplo, que podías quitar lo que era una cara y pues esto te dejaba, te dejaba algo así, o sea, una pieza hueca entonces, esta pieza hueca pues, sí, por fuera la veías muy bonito y todo pero, pues, realmente por dentro, pues, no tenía nada era nomás el cascarón entonces, ya conforme avanzó la tecnología ya luego hubo programas como Solidworks que trabajan directamente con el sólido y este sólido tiene lo que es un cierto volumen a este volumen le puedes quitar material bueno, para que se haya, disculpen los errores pero, a este volumen tú le puedes quitar material o sea, le puedes a la pieza quitar material, agregar material y con ese material tener luego también ciertos cálculos de aquí, no sé por qué me marcó un error si todo debería estar, no, 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 piensa ah, sí, rápido, esto lo arreglo bueno, piensa, total entonces, la ventaja de tener lo que es este tipo de objetos sólidos es que, aparte del material, tú le puedes agregar ciertas propiedades simplemente, o sea, teniendo la densidad nosotros, pues, sabiendo el volumen de la pieza porque la geometría nos da el volumen ya con la densidad podemos sacar el peso y esa densidad, pues, depende del material aparte, los materiales, pues, tienen ciertas propiedades mecánicas que esas las podemos utilizar nosotros después como para un análisis por ejemplo, aquí rápido, pues, tengo lo que es un análisis en esta pieza, creo ya cuando hacemos lo que es un análisis por ejemplo, a partir de las propiedades mecánicas del material como es, no sé, el coeficiente el módulo elástico, el límite elástico y otras cosas, podemos determinar lo que son los esfuerzos internos en la pieza y a partir de eso, saber si la pieza ya en las condiciones de carga que va a estar en el mundo real si va a aguantar la carga o si puede presentar un problema entonces, podemos hacer un análisis virtual para que nosotros sepamos desde un inicio si todo va a salir bien antes de que se mate a alguien ya en la vida real entonces, gracias a que es un objeto sólido que tiene un cierto material y que ese material tiene ciertas propiedades mecánicas podemos hacer cosas más elaboradas además de solo calcular área y volumen también podemos checar peso, centro de gravedad y pues como vimos aquí pues también un análisis rápido de esfuerzos a eso nos referimos que SolidWorks es un modelado sólido que tenemos lo que es todas estas propiedades mecánicas de material y de volumen y de todo ¡Gracias! ¡Gracias!